Hola, bueno, pues para los que no me conozcáis, me llamo Elena Ordóñez, soy profesional en la IFBB Pro League, en la NPC, me hice profesional aquí en España y bueno, pues quería hacer un vídeo enfocado un poco al glúteo, ya que me lo pedí mucho pues las chicas por Instagram, incluso las chicas que asesoro, es una de las cosas que más nos preocupa, que más nos obsesiona a las chicas y bueno, pues este vídeo va un poco de enseñaros cómo poder trabajar el glúteo, ¿vale? Pues para comenzar a entenderlo hay que saber que el glúteo está formado, bueno, es el músculo más grande que tenemos en el cuerpo humano, por lo tanto hay que trabajarlo con muchísima intensidad, ¿vale? Está compuesto por tres partes, glúteo mayor, medio y menor y cada uno tiene su función, por lo tanto cada uno hay que trabajarlo de manera diferente, por lo tanto ahora voy a hacer un pequeño entreno de cómo trabajar el glúteo. Vamos a comenzar por trabajo de ejercicios compuestos y terminaremos con específicos. Bueno, pues como he dicho comenzaremos por los ejercicios compuestos, ¿vale? Vamos a comenzar con la sentadilla sumo, hay que colocarnos con la pose de los pies más abiertas, por eso se le llama sumo, y al subir inclinar la cadera hacia delante, ¿vale? Apretando bien el glúteo. Este ejercicio lo podemos hacer tanto con barra como con mancuernas. Si lo hacemos con mancuernas sería bueno que se trabajase entre dos estís para que podamos bajar mucho más a la hora de hacer el movimiento. Música Este ejercicio que vamos a hacer, otra vez compuesto, porque vamos a seguir trabajando no solamente únicamente el glúteo, sino todas las partes de la pierna, van a ser las zancadas. Las zancadas tenemos dos versiones diferentes, podemos hacerlas normal en el suelo, andando, podemos hacerlas de varias versiones o incluso la búlgara, ¿vale? La búlgara sería con un pie sobrepuesto en algún tipo de banco, igual, zancadas, ¿vale? Voy a hacerlas en este momento normal. Hay que entender la inclinación en la que vamos a trabajarlos. Tenemos que inclinarlos un pelín más hacia delante para que trabaje más el glúteo que el cuádrice. Cuando queramos trabajar el cuádrice es al contrario, pero en este caso, como el entrenamiento va a ser sobre glúteo, inclinarnos un pelín más hacia delante, ¿vale? Música 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 Vale, pues el tercer y último ejercicio, habría muchos más, pero bueno, vamos a poner un par de ejemplos, dos, tres ejemplos de cada uno para no aburrir mucho, sería el peso muerto. Peso muerto para glúteo, no peso muerto para femoral, aunque también lo trabajemos, ¿vale? Pero trabajamos muchísimo más el glúteo que femoral y espalda. Nuestra posición va a ser con las rodillas un poquito flexionadas, ahí, una bajada media y arriba apretamos hacia delante. Ahora haremos el ejemplo. Música 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 Bueno, y ya ha acabado la explicación de los ejercicios compuestos, ahora vamos a los ejercicios específicos de glúteos. El primero que vamos a hacer es el hip track, que lo podemos realizar en varias versiones, o sea, lo podemos realizar con una barra o bien con máquina, como vamos a hacer en este caso. Aquí, al igual que antes hemos tenido una anteversión de pelvis, aquí vamos a tener retroversión y anteversión de pelvis. Y tenemos que apretar también arriba, o sea, cuando estemos arriba, mantener el peso, intentar mantenerlo y contraer bien el glúteo. Este tipo de ejercicio va a trabajar sobre todo el glúteo mayor, que es el más voluminoso de todos y es el que más forma o el más estético, por decirlo de alguna manera, es. Música 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 Vale, pues el segundo ejercicio que vamos a realizar específico para glúteos van a ser las aperturas en máquina. Vamos a trabajar el glúteo medio. El glúteo medio se encarga de la rotación de la cadera y de la abducción de la cadera, al igual que el menor. Y esta es una de las máquinas que trabaja el glúteo medio. Vamos a hacer tres posiciones de espalda, no únicamente las que estamos habituadas a hacer totalmente pegadas al asiento de la máquina, sino vamos a hacer tres posiciones diferentes. Porque dentro de esas tres posiciones diferentes vamos a notar las distintas partes del glúteo. Así que vamos a hacerla, por ejemplo, cinco repeticiones a una posición de la espalda, cinco repeticiones unos 30 grados más inclinadas y otras cinco repeticiones unos 60 grados más inclinadas. Música Bueno y por último ejercicio de los específicos que estamos hablando de glúteos va a ser o bien la sentadilla lateral o patrón. Patada lateral en el ejercicio multicadera. Aquí vamos a trabajar el glúteo menor ya que tiene un trabajo de abducción, que es una de sus funciones, que es separar las piernas. Así que vamos a realizar el último ejercicio de glúteos, específico para glúteos, entre los muchos que se pueden hacer. Espero que os guste y ha sido un placer. Música 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 Música